Aplausos 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 No, nosotros, claro, nosotros venimos a ganar O sea, 1-0, como sea, pero queremos Ganar, obviamente, si volvemos mucho mejor Y pues esta vez se nos dio y ojalá Así pueda ser ¿Anotas un gol con rayados, como lo hizo tu papá? Como ya a nivel profesional ¿Cómo te haces sentir esto? Claro, me siento súper feliz, súper orgullosa Muy contenta de que pueda seguir Los pasos, obviamente, como ya lo he dicho antes Me encantaría O sea, hacer mi propia historia Pero, claro, que él es mi ejemplo ¿Cuáles son las expectativas de este campeón? Este, pues, nosotros Claro, lo que queremos es salir campeón Así, paso a paso Como en fútbol Queremos la presentación Gracias